Música Vamos a jugar un juego que se llama 1,2,3, pared que una persona voluntariamente, o la escogen, estará pegada a la pared y contará 1,2,3, pared, mientras las otras personas están muy atrás de la persona que está dentro de la pared Cuando la persona que está en la pared diga 1,2,3, pared, nos quedamos en el movimiento Si te mueves y te ves, te retrocedes para atrás hasta el punto de salida Esto es la variante en la que, mientras el que está de espalda dice 1,2,3, pared va a haber un pañuelo pulando entre los participantes el cual se tiene que ir pasando sin que nosotros lo veamos O sea, si cuando yo me doy la vuelta, te cambio el pañuelo, los dos vais al punto de inicio Oye, por ejemplo, empezáis todos, porque ya te doy el pañuelo y ella lo lleva Pues cuando todos estáis avanzando, se tiene que cambiar el pañuelo Si llegas a la pared con el pañuelo, no sería válido Tendrías que haber dado el pañuelo antes de dar la pared Un, dos, tres, pared ¿A el pañuelo que se mueva? Un, dos, tres, pared ¿Ah? ¿Perdón, se va a alguien en la mano? ¿Dónde está? ¿Se ha caído? ¿Se me hace? ¿Se ha caído? ¿Quién no lo ha ido? ¿Quién no lo ha ido? ¿Me lo han dado? ¿Me lo han dado? Eso es una variante ¿Al pañuelo? ¿Al pañuelo? ¿Al pañuelo? Un, dos, tres, pared ¿Estáis preparados? Un, dos, tres, pared ¿Sabes, cariño? ¡Por rápida! ¡Por rápida! ¡Es que no me ha dado tiempo! ¡Un, dos, tres, pare! 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 ¡Eeeeh! ¡Pero yo te he visto lanzándolo! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Te he visto, te he visto! Y a Juan, a ti también, pero yo te he eliminado una de las malas. ¡Un, dos, tres, pare! ¡Vale! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Churri! ¿Por qué no me acuerdo dónde? ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Churri! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Un, dos, tres, pare! ¡No, no! ¡No me señalan que no me he movido! ¡Nos están sacando para que no se mueven, eh! ¡No me voy a respirar! ¡Pero me llame en competencia! ¡Vale! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Una! ¡Ahora sí! ¡Un, dos, tres, pare! ¡Vale! ¡No me llame en competencia! ¡Vale! Un, dos, tres, pares. Un, dos, tres, pares. Un, dos, tres, pares.